En este vídeo os voy a explicar lo más rápido posible cómo hacer una búsqueda de patrones en Ravelry. Lo primero tienes que tener una cuenta, si no la tienes o no sabes ni siquiera lo que es Ravelry, vete a mi página web que es Tejer en inglés, haz clic en guías y allí os aparecerá un vídeo con una guía rápida sobre lo que es Ravelry, que puedes encontrar allí, cómo se usa y una sección donde explica cómo registrarse. Pero asumiendo que ya tienes datos de entrada, simplemente entras en la página del Ravelry y vamos a ir a patrones. Por cierto, si esto te aparece todo en inglés, puedes cambiarlo al español dando más abajo del todo de la página y aquí puedes cambiar de inglés a español. Vamos a patrones y aquí os va a aparecer lo que más está ahora como favoritos, sugerencias de patrones basadas en cosas que tú hayas guardado con anterioridad, un montón de cosas más. Si sabes el nombre del patrón que quieres, simplemente lo pones aquí. Pero si estás solamente buscando algo que quieras hacer, pon que quieras hacer un jersey, lo que quieres es el buscador de patrones avanzado. Hacemos clic aquí y nos van a salir todos los patrones ahora mismo que están disponibles en Ravelry, que son más de 700.000 ahora mismo. Así que la manera de empezar a buscar lo que nosotros queremos es usando todos estos filtros que os aparecen aquí en la izquierda. Puede que os aparezcan en orden distinto del que están aquí porque se pueden arrastrar, se pueden abrir y cerrar, o sea que quizás encontréis alguno que está cerrado, simplemente hacer clic para abrirlo. Y vamos a empezar a buscar, por ejemplo, pongamos que yo quiero hacer un jersey de punto, así que voy a hacer clic en punto. Si no lo tienes claro, puedes hacer clic en todas las opciones y te va a encontrar todos los que cumpla una de esas características. Disponibilidad, pues si quieres que sea gratis, que sea descargable en Ravelry, importante si es un patrón que quieras que puedes descargar ahora mismo y no sea uno que tengas que comprar en una revista o un jersey que tenga foto. Pues sí, yo ahora mismo no voy a marcar nada de estos porque quiero enseñaros todas las opciones después en los que nos salgan. Categoría, importante, porque aquí es donde encuentras. Yo lo que quiero es un jersey, o sea que estará en ropa. Si es una carpetita amarilla significa que tiene más opciones dentro. Ya ves la cantidad de diferente ropa que hay. Los jerseys están aquí dentro de suéter, que en compasa la chaqueta, las chaquetas y jerseys. Voy a darle al jersey. Ya vamos por 44.000 opciones de patrón. Casi nada, cerramos aquí. Y ya ves que hay más cosas, accesorios, en hogares es donde encuentras mantas, cojines, juguetes, cosas para mascotas, componentes son cosas como botones y bordes. Vosotros pasar tiempo echándole un vistazo a todo lo que hay por aquí escondido. En accesorios donde encontraréis gorros, tacetines, guantes, bufandas, chales. Bueno, yo estoy con mis jerseys. Los siguientes son las características. Y aquí no vamos a mirarlo todo porque hay un montón de cosas aquí, pero recomiendo que sí que entréis y le echéis un vistazo con tiempo. Yo aquí me gusta hacer los jerseys en circular. Así que voy a hacerle aquí. Aquí, por ejemplo, voy a elegir este. Ya vamos por menos, 12.000 y pico. Vale, cerramos aquí. Y voy a elegir la edad porque es para mí, así que adulto. Ya veis que hay bastantes más opciones. Y voy a poner que sea para mujer o unisex. Ya veis que se pueden elegir más de una opción en cada uno. Cerramos aquí. El grosor de la lana es algo que no se usa mucho en España, pero yo lo... me parece muy, muy útil. Si sabéis ya qué lana vais a utilizar para este jersey, pongamos que tengáis ya la lana en casa, os recomiendo que miréis a ver qué grosor es y que solamente seleccionéis patrones de ese grosor. Y para eso, yo suelo ir aquí a lanas. Voy a abrirlo en una pestaña nueva para no quitar esto. Voy aquí y busco la lana que tengo. Pongamos que sea la Katia Merino, que ya busqué otro día. Y aquí me van a salir todas las lanas de Katia que se llamen Katia Merino, que hay unas cuantas. Por ejemplo, yo tengo la Merino 100%. Bien, esta palabra que aparece al principio es el grosor de la lana. Ya veis, Aran, Sport, Deca, Wusted, Fingering, aquí abajo, Bulky, que es la más gorda. Entonces yo pongamos que sea esta la que tengo. Necesito jerseys o patrones para jerseys que sean de Deca. Entonces volvería aquí a la búsqueda y me convendría poner esto. No voy a marcar esto ahora porque quiero enseñaros cómo hacerlo al contrario. Que primero eliges el patrón y luego cómo encontrar lana que te valga para ese patrón. Así que voy a dejar eso sin marcar. Yardas ya veis que lo tengo guardado porque suelo hacerlo por metros. Esto es por si sabes exactamente los metros de lana que tienes. Quieres restringir la búsqueda a patrones que usen ese número de metros. No voy a marcarlo. Mi cuaderno bastante útil. Si ya has empezado a usar Ravelry bastante y ya tienes cosas guardadas aquí en mi cuaderno. Tienes jerseys que haya guardado como favoritos antes. Que tengas ya en tu biblioteca o que tengas ya en tu lista de espera. Pues puedes encontrarlos aquí. Por ejemplo, estoy haciendo una búsqueda de jerseys. Resulta que ya tengo tres en mi lista de espera que cumplen esas características. Colores empleados. Si quieres que el jersey sea de un color solo o de varios. ¿Dónde está publicado el patrón? Tamaño de ganchillo no viene a cuento. Composición. Es la composición de la lana. Si es algodón. Bueno, esta es la lana que te recomienda el patrón. No voy a elegir nada de esto. Tamaño de aguja sí que quizás te convenga elegir. Si quieres que sea de una lana que se teje con una aguja del 4, por ejemplo. Yo no lo voy a marcar. Valoración es la puntuación que le dio la gente al patrón. A cómo está el patrón escrito. Si tiene errores. Si te vienen... Esto es que no le han dado valoración. Esto es que la dan poca. Una o dos estrellas. Suele ser que tiene bastantes errores el patrón. O que no está bien explicado. Si hay aquí mucho donde elegir. Entonces sí que quizás yo elijo los de 4 y 5 estrellas. Pero si no, suelo dejarlo. Dificultad es si la gente cree que era fácil o difícil de hacer ese jersey. Esto es muy subjetivo. O sea que tampoco suelo elegirlo. Y una cosa que os puede interesar. El idioma. Ya veis que hay patrones en español. Pero solamente 9. Mientras que en inglés, ya veis, 505. Por eso empecé yo lo de tejer en inglés. Porque es bastante fácil leer patrones en inglés. Si vais aquí a guías. Tengo una... Bueno, tengo aquí el glosario inglés-español para traducir términos uno al otro. Pero también aquí. Cómo leer un patrón en inglés. Porque ya veis que es todo en plan esquema. Y no necesitas hablar inglés para nada, casi. Para poder seguir este esquema. Y tengo también muchos vídeos para si el patrón te dice haz tal punto. Aquí tenéis los vídeos explicándoos cómo hacer todos estos puntos que os aparezcan en el patrón. Echarle un vistazo porque estoy intentando añadir los más vídeos posible. Bueno, volvemos. Animaros a probar a hacerlo en inglés. Vamos arriba y a ver por cuántos patrones vamos ya. 500 y pico. Vale. Yo en este momento ya empiezo a echarles un vistazo. Ya veis que son 12 y pico páginas. Podéis acortarlo más y elegir en este momento ya solamente los que sean gratuitos o lo que sea. Pero en este momento yo lo que hago es o mirar si tiene más información el patrón en estas flechas. 23 proyectos. Este tiene 1.600 y pico. Esto es toda la gente que ya ha hecho ese patrón. Y ahora lo que suelo hacer es empezar a marcar algunos con esta estrella. Que es para hacer una lista más corta. Este en inglés pone recordar y comparar. Así que iba a marcar los que me gustan con esta estrella. Y veis aquí lo que aparece. Esa estrella con un número 1. Voy a elegir unos cuantos más. Y este número va cambiando. Ya veis. Y aquí es donde voy a ir guardando todos los que me gustan. Que me parece que tienen buena pinta. Y quiero echarle un vistazo solamente a esos. Otra cosa que hago a menudo en este momento. Si es una búsqueda que hago bastantes veces la suelo guardar. Haces clic aquí y le das un nombre a la búsqueda. Le voy a poner jerseys circulares de mujer. Voy a poner. Y para no tener que hacer todo esto otra vez. La próxima vez simplemente vais aquí. A donde está la lupa de la búsqueda. Y mirad. Aquí aparecen mis búsquedas. Jerseys circular de mujer. Si lo abro me van a aparecer todas las casillas que ya les había hecho clic. Me van a aparecer tal y como estaban. Con los mismos resultados y todo. Ya veis. Bueno. A lo que íbamos. Que estaba marcando unos cuantos que me parecía que estaban bonitos. Y voy a elegir un par de ellos más. Vale. Cuando ya acabéis de mirar las 12 páginas o las que queráis. Si tenéis unos cuantos que queréis echarle un vistazo más. Le hacéis clic aquí. Al 6 que nos va a enseñar. Mira. Hay que hacer clic para subir arriba del todo. Me va a enseñar los 6 que yo había elegido. Y ahora ya puede que entre. Les eche un vistazo mejor. Más información. Aquí tenéis pues. La lana. El grosor de la lana que recomienda. Qué agujas. Cuántos metros. Las tallas. Mira. Este es desde niño hasta tallas de adulto. Y aquí está el enlace para descargarlo. Y este te dice que es gratis. Así que simplemente es hacer clic aquí. Y aquí tenéis el pdf para descargar. Este está en inglés y en islandes. Los idiomas también te los va a decir aquí. Mirad. Así que este es gratis. Puedo echar un vistazo a los proyectos. A toda la gente que lo ha hecho. Y yo en este momento suelo guardar los que me van gustando. Si pongamos que he decidido que este ya es el jersey que yo quiero hacer. Yo entro. Le echo un vistazo. Ah pues mira. Este lo hizo como chaqueta. Me gusta la idea. Y lo guardo aquí. En añadir a favoritos. Porque después una vez que empiezo a tejer el jersey voy a querer mirar otra vez en los que me había gustado. O a la hora de comprar la lana. Ah pues me gusta este color. Dais a clic en mug. Significa más. Vais guardando todas a favoritos. Aquí podéis añadir más datos. El por qué os gusta. Lo que sea. Yo simplemente voy a guardarlo. Vuelvo a él. Echo un vistazo a otro más. Mira me gustan los colores de este. A añadir a favoritos. Y así. Yo voy echando un vistazo a todos los que me gustan y los voy guardando. Otra cosa que puede ser útil es arriba de todo ideas de lana. Y esto es de todas las mil y pico personas que han hecho este jersey que lanas han usado. Por ejemplo esta. Se usó 18 veces. Ah mira pues esta lana la hay en mi tienda. Voy a echarle un vistazo a ver cómo queda con ella. Y aquí te salen todos los jerseys que se hayan hecho usando esa lana. Incluso te va a salir. Depende de lo que haya guardado la gente. Te va a salir hasta el color de la lana que usaron. Por ejemplo voy a echarle un vistazo a este. Mira. Esta persona ha incluso puesto tantos datos. Ha puesto que usó 220 metros del color 48. 90 metros del color 5610. Bastante información sobre los colores. Me puede parecer útil. Lo mismo. Como a lo mejor le doy favoritos otra vez para guardar esa información para más tarde. Volvemos. O sea que eso era lo de la lana. Y aquí en detalles es donde está toda la información principal del patrón. Vamos a volver otra vez a... Bueno no. Pongamos que este es definitivamente el que quiero hacer. Hay varias cosas que hago en este momento. Lo primero... Bueno este ya lo tengo en mi biblioteca porque este jersey ya lo hice. Pero lo primero que hago es hacer clic aquí para añadir a tu biblioteca. Porque si el diseñador o la diseñadora que hizo este jersey le hace algún cambio por algún error, por lo que sea o por añadir más información. Si tú lo tienes en la biblioteca te va a llegar un email con una notificación de que se han hecho cambios. O sea que tú siempre sabes que vas a encontrar en tu biblioteca la versión más actualizada. Y lo segundo que hago es añadir a la cola. Si este ya es un jersey que he decidido que voy a hacer, lo añado a mi cola. Que es lo mismo... Aquí se llama añadir a cola. Pero es lo mismo que en mi cuaderno aparece como lista de espera. Y aquí puedes añadir más información, etiquetas, para quién lo vas a hacer, algunas notas. Yo simplemente voy a poner que guardar y ajustar posición. Porque mirad, ahora mismo ya ves, tengo 200 patrones. Este me aparece como el número 200. Pero voy a arrastrarlo hasta arriba porque quiero que sea este el primero que vaya a hacer. Así que ya lo puse en su sitio. Lo cierro. Y ahora si quiero encontrarlo otra vez, sé que voy a tenerlo aquí. Mi lista de espera. Aquí están todas las cosas que he ido guardando, cosas que quiero hacer. Aquí me aparece el número 1. Y yo en este momento puedo darle a empezar proyecto. Y esto ya me lo va a guardar para que aparezca aquí en mis proyectos. Le das a empezar proyecto y aquí puedes ya empezar a hacer notas sobre la fecha cuando lo empezaste, qué lana vas a usar, puedes usar, añadir ya la lana de tus reservas. Otra cosa que quería enseñaros antes. Imaginaros que yo ya elegí que este es el jersey que quiero hacer. Y cuando le echas un vistazo te dice qué lana. Y esto es lo que os había dicho antes que os iba a explicar. Qué lana. El grosor de la lana. Arán. Vale. Y yo como encuentro ahora lana que me sirva siguiendo esas instrucciones. Pues lo mismo. Os vais a lanas. Que yo ya lo tenía abierto aquí antes. Y pongamos que yo en mi tienda, ya sé que tiene todas las lanas de Katia. Me pongo a buscar Katia y ahora voy a buscar una que sea Arán. Así que me voy a buscar aquí. Grosor de la lana. Ya ves que me aparecen los filtros. Vale. Enseñame todas las lanas de Katia que me sirvan para hacer este jersey. Y aquí están. Te aparecen aquí todos los nombres. Ahora tú ya sabes que estas lanas son todas del mismo grosor que el patrón que tú vas a hacer. O sea que cualquiera de ellas te valdría. Bastante importante eso. ¿Qué más? Quería enseñaros. Espera. Déjame ir a patrones otra vez porque es patrones, búsqueda y aquí me van a aparecer de nuevo. Hasta que no los borres que es aquí. Siempre te van a quedar aquí guardados. Porque quería enseñaros. Este era gratuito. Pero este por ejemplo creo que es de pago. Vamos a echarle un vistazo. Sí. Mirad. Os va a aparecer aquí el precio. Si es de pago. Y lo mismo. El primer enlace puedes comprar ahora pero te enseña rápidamente que es de pago. Y es bastante fácil. Yo compré muchos patrones de Ravelry. Es de FIAR. Haces clic aquí. Si tienes Paypal muy fácil. Si no pones tus datos de tarjeta. Si quieres saber lo que este precio va a ser en euros. Simplemente copias esto. Lo pones en Google. Eso. Y pones en euros. Y os va a salir el precio. Y nada. En inglés. Ahí ya ves. 9,12 euros. O sea que es muy fácil saber lo que te va a costar. Eso es como aparecería si fuera de pago. Si veis que no os aparece ningún enlace aquí para comprarlo ni que sea descarga gratuita. Echar un vistazo porque a veces aparece aquí un icono que es como si fuera una revista o un libro. Y eso significa que este patrón no se puede descargar aquí. Tienes que encontrarlo en una revista o en un libro. Pero para evitar eso lo más fácil. Si queréis que solamente os enseñe patrones que se puedan descargar directamente del Ravelry. Os acordáis en este filtro que teníamos aquí. Mirad. Descargable en Ravelry. Y así te va a enseñar solamente los que puedes. Tanto de pago. Compra online. Si quieres que sea gratuito. Que solamente enseñe los gratuitos. Le haces clic aquí. Quería enseñaros las diferentes opciones que hay. Así que un resumen rápido. Patrones. Búsqueda avanzada. Elegir los filtros. Guardarlo como una búsqueda por si queréis encontrarlo más tarde. De las opciones que os salen yo les doy aquí a recordar. Esto es para si quieres dejar de recordar. Recordar y comparar. Después haces clic aquí para ver todos los que habías elegido. Y una vez que elijas el jersey que ya quieres hacer. Añadir a biblioteca. Y añadir a cola. A lo que quería enseñaros también del por qué he marcado todos los favoritos. El jersey que yo iba a hacer. Que es este. Una vez que me pongo a tejerlo. Y le he hecho un vistazo otra vez a todos los proyectos que se hicieron ahí. Y quiero encontrar mis favoritos otra vez. Se hace así. Aquí arriba te pone en mis favoritos. Pero también puedes filtrarlos aquí. Enséñame solamente los que haya marcado como favoritos. Ahí está. Haces clic ahí. Y te va a enseñar los que yo marqué antes que me gustaban. Y así ahora ya me puede dar mejor idea. Para qué lana voy a comprar. Etcétera. Bueno. Espero que os haya sido útil. Fue un tour súper rápido de cómo buscar patrones. Si tenéis alguna pregunta dejádmela en los comentarios e intentaré contestarlas todas. Chao.